De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto Estamos bastante mejor, ¿no es cierto? Se han ido ya, se han ido las cosas Pero alguien me decía, pero hermana me decía ¿Cómo luchamos con esto? Nos cuesta tanto, si somos humanos Estamos todo el día y que la tele nos dice Que tengo que valer Y que yo salga Y que yo valgo Y que no me preocupe Que esas cosas están quitando todo Que ya el Señor no existe Que para qué, que son de ceras Que son, como decimos siempre Y desgraciadamente, hermano, hermano Queridos los jóvenes Que lógicamente porque el camino es más fácil El camino por la puerta ancha Que Satanás nos está induciendo Sin problema El dejar hacer Ya Así estamos viviendo Todo es bueno Todo es relativo Según el ojo Para ti es bueno que sea bueno Pero para mí es malo Bueno es malo Pero, pero es pues Ya No podemos decir Mira, esto es bueno Esto es malo No es relativo Según la persona que lo haga Según las circunstancias La mentira No, sin mentira Que es una mentira chiquitita Ni se nota Es piadosa Como esa persona Le voy a decir la verdad Ya Entonces, hermana No hay mentira Ni chica ni grande Hay mentira Ya lo vimos ¿Y quién es el padre Y la mentira? Satanás Y él quiere eso Quiere que tú vivas en la mentira Y al vivir en la mentira Ya la final para ti Es la verdad Ya Y la verdad Es la verdad ¿Quién es el padre? La verdad Señor Dice Yo soy la verdad Y la vida Y nos dice La verdad Te hace libre Satanás Quiere que andes amarrado Con una mentira Y esa mentira Tengo que taparla Con otra Y con otra Y con otra Y eso no corresponde Hermano, hermano querido Así que Vamos a ver hoy día Cómo el Señor Nos ayuda Para hacerlo Nos da las armas Las armaduras de Dios Vamos a ver Así que Digámosle Señor Aquí está esta armadura Aquí está esta armadura Que es tu palabra Ayúdame a entenderla Ayúdame a verla Ayúdame a hacer la vida Con los demás Amén Amén Ya Vamos a ver Esta armadura de Dios Que nos dice Hoy día Y dice En Efesios 6 Dice Lucha contra el mal Hemos estado viendo Que ese mal Es el que nos quiere dominar Pero el Señor Nos conoce Y nos da las armas Nos dice Cómo hacerlo Y dice Por lo demás Que el Señor Los conforte Con su fuerza poderosa Revístanse De las armas Que les ofrece Dios Para que puedan resistir Las acechanzas Del diablo Palabra de Dios Por lo demás Que el Señor Los reconforte Con su fuerza Poderosa La fuerza de Él Hermano Hermano Querido No la fuerza De la droga No la fuerza Del alcohol No la fuerza De la orgía No las fuerzas Como el otro día Me daba mucha pena Una persona Me decía Me tomé unos cometes Pero para qué Hijo Lejillo Porque estaba Hasta arriba Ya quería evadirme Quería evadirme Quería evadirme Y qué resultó Qué resultó Que al evadirse Al tomar Estaba a cargo A su mamá Se le olvidó cerrar La puerta Con llave Y cuando ya Según Él Se le había pasado Todo su esto Con la droga Se dio cuenta Que la mamá no está Y la mamá se había ido Por cierto Se fue al lado De unos vecinos Y fíjate Pero Él Quería desahogarse Porque es lógico Pobrecito O sea Porque realmente Es una tremenda carga La que lleva Pero Él Escuchó eso Y tú y yo No hacemos igual Porque esperamos Esa fuerza poderosa Del otro Esa fuerza poderosa Que me va a evadir Un poco Pero después Fuera de encontrar El mismo problema Que estaba Está peor Con las cosas Que se han agrandado Entonces Recurramos A la fuerza Poderosa del Señor Y esta es La fuerza poderosa Del Señor Su palabra La oración La Eucaristía Que hoy día No podemos ir Nosotros hace mucho tiempo Estamos aquí Los fines de semana En cuarentena Pero gracias a Dios Estos medios Son usados También Por el Señor Para todos los días La Eucaristía Todos los días La Santa Misa Todos los días La Perina Todos los días Hay 20 cosas La Eucaristía Hay Hora Santa Tratando Tratando de sacarte Del camino Del Señor Así que Digámosle hoy día Señor Ayúdame Fortaléceme Tú Con esta palabra De Dios Para que sea Mía en madura Para vencer Las tentaciones De Satanás Gracias por ver el presented Al procrastinator Descubre Unidas Con esta palabra En mi Tratando Pero De Dios Ar League Ver Oh, mi Señor, digno lo soy. ¿De qué entres en mi casa? Más una de tus palabras me sanará. Más una de tus palabras me sanará. Más una de tus palabras me sanará. Dicto lo soy. ¿De qué entres en mi casa? Dicto lo soy. Más una de tus palabras me sanará. Dicto lo soy. Más una de tus palabras me sanará. 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 Más una de tus palabras me sanará.